Música Viña Marino, egresado de la Escuela Italiana y titulado de Ingeniero Industrial en la Universidad Católica de Valparaíso, es el nuevo gerente de Terminal Pacífico Sur, Francesco Schiaffino Basigalupo. ¿Y usted como viña marino, porteño, qué, se imaginó estar en este puesto dirigiendo el puerto? No me lo imaginé, pero cuando me ofrecieron la oportunidad, la verdad que no pude dejar de disimular mi alegría. Alegría y sorpresa, porque luego de asumir su cargo en la tarde del 26 de febrero, vino el terremoto, y en la mañana del 27 andaba amarrando barcos y dirigiendo las operaciones para poner en marcha el puerto en tiempo récord. A las 12 horas del terremoto, TPS estaba funcionando en la parte terrestre, por precaución de la autoridad marítima, se pospuso al inicio de las operaciones hasta 36 horas. A las 36 horas, TPS operaba con plena normalidad. Con toda una vida de trabajo en el grupo Ultramar, Schiaffino se dio cuenta de inmediato que en TPS también se vivía la cultura del trabajo en equipo, inculcada por la familia Fonapen. Todos empujando, todos viendo qué pasaba, viendo cómo estaba el asunto y levantando, levantando. Todos los planes y todas las cosas que se habían propuesto en seguridad, en caso de catástrofes, terremotos, se cumplieron. Luego herido, fundamental, solamente un contenedor vacío se cayó. A dos meses del terremoto, todo marcha viento en popa, y el primer trimestre se completó con 191.000 TUs movilizados, lo que mantiene al terminal como líder en transferencia de contenedores. TPS, ni en el año más duro de la crisis que fue el 2009, perdió el liderazgo. Y creemos que esto se está acentuando nuevamente en el primer trimestre de este año, donde ya hemos acumulado, sin transferencia, de 118.000 contenedores, y un muy buen abril con 50.000 contenedores. Vemos que hay una tendencia general, no solamente en TPS, a recuperar la importación, lo cual nos hace ser bastante optimistas en lo que viene para adelante. Por eso, TPS no ha registrado despidos y mantiene normal su programa de capacitación e inversiones, que lo ha puesto a la vanguardia tecnológica. Llevamos 10 años, hay una inversión en equipamiento de 80 millones de dólares, prácticamente está terminado el proyecto de la quinta grúa de alto rendimiento, que fue la última gran inversión que se está realizando, junto con proyectos continuos de mejora de gestión. Gestión e innovación, que han permitido obtener los estándares de velocidad de transferencia más altos de Chile. Valparaíso tiene un promedio, si se considera, desde que entra TPS hasta que el camión sale, de aproximadamente 20 minutos. Si usted además quisiera considerarse al en menos de una hora. En cuanto a la política de responsabilidad social empresarial, Skiafino señala que se mantendrá inalterada, con apoyo al programa Educando en la Comuna, que beneficia a escuelas municipalizadas y el respaldo a la cultura. ¿Va a continuar apoyando al Wanderers? Por lo menos hay planes de hacerlo hasta el próximo año, nuestra intención es seguir todo lo que se pueda y que seamos un aporte para hacer entrega a Wanderers, que seamos, ojalá, la mejor opción. A esto se sumará el apoyo a las escuelas de fútbol y a la media maratón Puerto Valparaíso, que este año llegará con novedades, anuncia el alto ejecutivo.